Buenas tardes comunidad educativa, el colegio Tomás Carrasquilla quiere hacerle llegar a toda su comunidad el más sentido agradecimiento por toda su ayuda, presencia, colaboración, compromiso con la actividad del día de hoy que era solidaridad. Aquellos padres que les llegó o que vinieron por el almuerzo pero estaba incompleto nos disculpan, nos excusan, realmente fue como un tema de logística que no cuadramos bien pero yo sé que el propósito de ustedes era colaborarnos y ayudarnos y así lo hicieron entonces un abrazo, muchas gracias, que Dios les multiplique su generosidad para todos aquellos que están en casa cuidándose, síganlo haciendo nuestro propósito, nuestro ideal es que todos estemos bien entonces un abrazo, cuídense mucho y seguimos contando con todos ustedes eso es muy importante, la verdad, así se siente uno motivado para seguir en la lucha Dios los bendiga a todos padres